La gente me está diciendo que saque a Cristian Kirchner que es repugnante. Bueno, bueno, eso es un punto de vista, los kirchneristas la quieren. Es repugnante para los otros, a los que laburan y pagan impuestos. Pero para los kirchneristas no, me parece que... Te voy a hacer un regalito. A ver, ponemos aquí. Las roacas, los autos, había demás, un desastre. Con la provincia, con Néstor, en el 91 lo mismo. Ni qué hablar. Vos te acordás mejor que yo, Alberto, seguramente. Porque lo sufriste junto con él en el 2003. ¿Cómo está? Bueno, volvemos. Lo que ha sufrido Alberto, mirá las ojeras que tiene. Tremendo. Viste que habló de las ojeras. Sí. Dijo que es porque se queda trabajando. A mí me salían cuando me masturbaba. Te estaba viendo ayer cuando dijiste eso. Es verdad. Cuando hablaste, porque Alberto habló de los kilos de más y habló de las ojeras. En el barrio cuando tenía ojeras no le decían. No era por trabajar. No, era por otra cosa. Sí, bueno, pero en este caso le decían por trabajar. Yo creo que acá era porque se quedaba hasta las 3 de la mañana con el chino, ¿no? Haciendo negocios en óleos, pero eso es otra discusión. Es otra discusión. Vos no metas todo ahora que estamos... Ah, ¿te acordás del chino que lo desaparecieron o el chino no está más? No está más el chino. No está más. No está más. No está más. Escuchame una cosa. Te escucho. Está hablando la señora. ¿Quieres escucharla? Recién sabés lo que dijo. Recién comí, sí. Los funcionarios tienen que ser tercos, no tienen que bajar los brazos. Hola, funcionarios que no funcionan. No, el tema de la señora, que me da mucha gracia porque habla de los gobernadores de la provincia. Se olvida de Scioli. Se olvida el que tiene ahí sentado que no habla inglés. Kichi. Felipe Solá. Ah, Felipe Solá. Los desastres que han hecho en la provincia. Por ejemplo, los remedios adulterados. ¿Te acordás la causa de los remedios adulterados? Sí, sí, claro. Nunca más se habló de la efedrina, nunca más se habló de esas pavadas, ¿no? A ver, escuchemos un minuto. A ver, ya no teníamos una desocupación. Va para atrás. Sí. De un dígito, el 5.9, como entregamos el gobierno el 10 de diciembre, el 9, perdón, de diciembre a las 12 de la noche, como la hacen diciendo. Siempre cuenta lo mismo. Por orden judicial, claro. Vamos a sacarla, ya me responda a cómo va la oyente. Lo interesante es que siempre va para atrás, porque no tiene nada para contar de ahora. Y ella tiene los juicios. Ella habla del pasado supuestamente glorioso, de esa década bárbara, la década ganada, para ella, ¿no? Para los argentinos no. Pero no habla de ahora, no habla del presente. ¿Y qué va a decir? Y no puede vender ni presentes de futuro. Claro, exactamente. No, no, ella tiene presente y futuro. Pero si un presente queda tribunal, es un futuro. No, está bien. Lo que no tenemos nosotros es presente y futuro. Hablo del país. No habla del país. ¿Qué va a decir? Que tenemos 50% de pobreza, que la gente está pasando horrible, que hay 110.000 muertos. ¿Qué sería esto para el núcleo duro? Sí, qué sé yo. Para los fieles. Porque tiene que estar. Para los aplaudidores. Yo creo que para los fieles. Si la escuchaste recién, no tiene ni ganas de estar ahí, me parece. Ella. Pero vos arrancó diciendo, bueno, yo ya les conté en 8 años de cadena, ¿para qué me voy a repetir? Cuando alguien dice eso, es porque no tiene ni ganas de estar ahí. Yo creo que va porque tiene que... Avalar el fracaso. Claro, y porque es la cara de este proyecto que es el frente de todos. Yo nunca la vi tan desganada a Cristina en un cierre de campaña. Me llama la atención. Como si supiera que tal vez los resultados no son buenos el domingo. Tal vez. Pase lo que pase, si no pasa lo que esperamos, que no pase. Ah, miércoles. ¿Cómo sabés que me maraveteaste? Me llama Juego Dialéctico. ¿Qué Juego Dialéctico? Estoy haciendo Juegitos Dialécticos. No. Es Sócrates. Sí. Marisócrates. Aristóteles. Aristóteles. Sí, me puteó Aristóteles por lo que dijiste ayer. ¿Por qué? Toda la familia Aristóteles. Ya, los Aristóteles eran amigos de... Sí, escuchá. No, pero... Entonces... Si ya no ganan... Si estos pibes, los chorros, no ganan por mucho, van a ir... Tienen problemas, ¿eh? Bueno, por eso. Tal vez tienen algún... Pero puede ser que eso casi no se discute. ¿Pueden ganar? No. Pero... Sí, sí. ¿Cómo? Pueden ganar el domingo. No, ganar sí, pero no por mucho me necesitan. Ah, no, no. Bueno, por eso te voy a decir. Por mucho no ganan seguro. Pueden ganar por unos puntos o perder. ¿Pueden ganar? Ellos tienen esto. Tolosa, 42. Santilli, 22. Manes, 15. Espar, 7. Randazzo, 3. Del Caño, 3. O sea, 42 a 37. Tienen ellos. Este es el número que tienen ellos. Las encuestas hablan de un empate técnico o una victoria tenue del oficial. ¿Cómo juegan los indecisos? No sé, pero ellos miran eso. Están viendo cinco puntos arriba y esa cara de traste de Cristina es por esos números que están mal. Los cinco puntos arriba no le alcanzan para nada. Es lo que estoy diciendo. No, no. Pero para vos estás hablando de la provincia de Buenos Aires. Claro. Es lo único que importa. Sí, pero... Es lo que más se mira. Y pero después en la final, dentro de dos meses, van a perder. Porque se juntan Manes con Manes. Hay que ver si Manes... No, yo estoy sumando. 22 de Santilli y 15 de Manes te da 37. ¿Está bien lo que digo? Sí, hay un deciso. Contra 42 de Tolosa. Así sumando te da una victoria muy tenue del kirchnerismo. A mí me dieron... Cinco puntos sería considerado muy tenue. Sí. A mí me dieron... Por eso que si dos... Sacaron 52. Hoy no se pueden dar encuestas, ¿no? No, son las que manejan ellos. Pensamientos. Son las que manejan ellos. A mí me dijeron que gana por tres puntos. Son los máximos dos, tres puntos. Puede ser. El kirchnerismo bueno. Puede ser. Porque hay mucha gente que por vergüenza... Es una muy mala elección. Pésima para ellos. Muy mala elección. Ellos tenían que ganar, creo, por 16 puntos, ¿no? Una cosa así. Ellos ganaron por 15. Le ganó Kicillof a Vidal. Mirá las caras. Mirá las caras. Esto es radio. Nosotros hacemos la descripción. Está Cristina, que no tiene ganas de estar ahí. Yo la veo cuando dice. Nadie tiene ganas de estar ahí. ¿Y qué les voy a contar? Cuando arrancó así, ya arrancó mal. Santoro, que ayer hizo un comentario rarísimo tratando de buscar votos de Macri, Macristas en la ciudad. Mirá las caras. Massa, Alberto, que está medio perdido. Yo los noto de verdad raros al frente de todo. Dice que lo fueron a buscar al auto, se fue tres veces y pensó que había terminado. Sí. Lo que pasa es que realmente, mirá, ellos son tan exultantes cuando van ganando que se lo lees en la frente. Exactamente. Te das cuenta cuando alguien está bien. Sí, sí, sí. Te das cuenta. Y la verdad te digo que Dios quiera que no tengan el resultado positivo porque hay que hacer justicia en este país. Porque en este país, si no hacemos justicia con Cristina Kirchner, no salimos nunca más. Esto es como cuando te agarran gangrena, cortá la gamba. Porque si la dejás, sigue para arriba y termina con la cabeza. Yo creo que esta gente es muy dañina para la Argentina y creo que hay que ponerle límites democráticos. Mirá, yo porque te digo Tolosa Paz y Agar, ayer vi que se peleaban Tolosa Paz y Santil en TN, porque Tolosa Paz. No me diste el debate, no me diste el debate. El kirchnerismo que nunca dio un debate en su vida, en el 2003 para acá. Pero están preocupados por ese tema, por si en qué canal se transmite el debate, cuándo va a ser. No están viendo la realidad de la gente. No, nada. Además, te voy a contar que con Tolosa Paz no se puede hablar. Ya lo dijo todo el periodismo, todo el mundo. Ah, sí, sí, lo intentamos. Ah, te escuché que no te... No, no, a mí no me aceptó que la saque al aire. Pero, además, el problema de esta mujer es que si vos llegas a hacer... No, no, para, bronca. Sí, tu marido está procesado, te ponen por machirulo y te... Por eso nadie le quiere hacer un debate. Porque ella se va a esconder detrás del feminismo, detrás que la maltrataron, se va a poner a hacer puchero. Entonces, realmente, ¿para qué vas a hablar con... Además, ¿quién es Tolosa Paz para que debata Santilli? Mirá, todos estábamos estupefactos frente... Sentí mucho miedo de la pandemia. ¿Se notó porque desapareció? Sí, claro. No habló durante toda la pandemia. Y estaría vacunada. Ah, con razón no hablaba Cristina. ¿Viste que nunca se dijo qué día se vacunó Cristina? Se vacunó, no. Hubo un... ¿Está en el acto de cuando se vacunó o no? No. No, no sé tal vez. Y si es, es una... Para mí que la primera vacuna que llegó a la Argentina fue para ella. No, no sé. Déjame creer. Sí sé que el jardinero se vacunó en enero. Y bueno, ella... Eso me acuerdo. Y entonces ella en diciembre. No sé. Me acuerdo que eso lo contamos acá. El jardinero, 28 de enero, una cosa así, cuando todavía no se había vacunado nadie. El jardinero es un recrute, digo, ¿eh? Y calafate. Ya estaba vacunado el jardinero. Eh, bueno. Bueno, claro. Si el jardinero está vacunado es porque el dueño de la casa se vacunó dos meses antes. Sí, sí se le dio la vacuna. Felicitamos a Rayo Río de la Vida que llegaron los números. Sí, llegaron muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. No, lo que hoy le dije al equipo, le dije al equipo. Que se apuren a... Paritaria para todos. A mejorar toda la llegada. Y lo de la antena. Que están arreglándola para que lleguemos muy bien a todos lados. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bueno, yo pensé que iba a haber complicaciones, pero no. No, no, bien. Hubo como un ascenso. Sí, para que verme que viene, porque se mide en tres meses. Ah, bueno, bueno. Entonces no le demos changüí a la oposición. No, no hay que relajarse. No hay que relajarse. Pero muy lindo. Es gratificante ver que la gente escucha, ¿eh? Nos escucha mucha gente. Mucha, mucha, mucha. Y nos sigue mucha gente. La verdad que sí. Bueno, a seguir ganando. A ver, te ves una frase, no sé. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡Chau! ¡A triunfar!